Buenas amigos de CDRAS, bienvenidos a la presentación del RZ450e. Total, al final el RZ es mucho más que un coche, yo creo que marca la nueva era de la marca Lexus para los siguientes años. Total, el RZ es un coche que, bueno, lo primero que llamas es un diseño espectacular, que es lo principal en los coches, además que monta un motor 100% eléctrico, una nueva plataforma hecha específicamente para él, con sistemas de conectividad, como decías, fenomenales en cuanto al sistema Heilexus, es decir, puedes interactuar con la conectividad del vehículo para que haga cosas sobre el mismo y con unas prestaciones tanto en consumo energético como en prestaciones dinámicas excepcionales. Total, el volante es una de las cosas que más llama la atención en cuanto lo ves, que ya no sea un volante redondo es algo que nos llama la atención y que además permite que vaya mucho más dinámicamente bien el coche. Sí, más de 400 kilómetros de un vehículo 100% eléctrico, con lo cual, bueno, pues autonomía es importante. Para nosotros el cliente siempre ha estado en el centro desde el origen de la marca, pero hoy en día es todavía más importante y digamos que vamos un paso más allá en la importancia del cliente tanto en la experiencia como en el trato como en toda la vida que comparte con nosotros. ¡Gracias!